Ey, tenía que ser, especial dedicación, al jefe máximo del cartel, la mera punta del tren, el jefe uno, el jefe primito, desde Alemán pa' Reynosa, pa' todo su cuadro bélico, pa' toda la operativa, guardias centrales, a la orden del jefe, ey, pa'l comandante R8, su carnalito, ya sabe, ta 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 ta. Y soy el mandamás, la mera punta del tren, mando máximo del golfo, la MB, soy del cartel, bastantes camionetas por las brechas patrullando, y un convoy de puras duras, le salen pa' andar zumbando. Y soy el mandamás, la mera punta del tren, mando máximo del golfo, la MB, soy del cartel, bastantes camionetas por las brechas patrullando, y un convoy de puras duras, le salen pa' andar zumbando. Me gusta pelear cuando se trata de pelear, porque el equipón que traigo, también pilas pa' accionar. Nunca olvido la humildad, porque sé de dónde vengo, fueron varias las batallas pa' llegar hasta este puesto. Perres cortas, cuernos, mucha raza, mi mandato desde Alemán pa' Reynosa, soy el comandante al mando. Son varios comandos que tengo por la frontera, y también del jefe toro traigo toda su bandera. Casi siempre en guerra, porque pa' nada me dejo, la traición no se perdona, y esa remanga parejo. Conozco bien el respeto, y mi pleito no es con el pueblo, aquí estamos pa' cuidarlos, el tiro arriba en los fierros. Aquí soy el mandamás, la mera punta del tren, mando máximo del golfo, la MB, soy del cartel. Bastantes camionetas por las brechas patrullando, y un convoy de puras duras, le salen pandas zumbando. Aquí soy el mandamás, la mera punta del tren, mando máximo del golfo, la MB, soy del cartel. Y bastantes camionetas por las brechas patrullando, y un convoy de puras duras, le salen pandas zumbando. Mando máximo del golfo, el que ordena, aquí el que manda. Blindadas y mostritos, pa'l que guste dar batalla. En el pueblo ando tranquilo, y tranquilo, me gusta verlos. Soy un ángel por la buena, pero el diablo si me enciendo. Pila los elementos, vestidos andan de sorchos, el respaldo me lo brinda mi carnalito R8. No malo de confianza, mi cuadro que anda conmigo, y el perímetro donde ando, los muchachos están al tiro. Crecí siendo sencillo, y así seguimos igual. La familia aquí es primero, y lo que más se va a cuidar. Cuidado, si salgo a patrullar, me sigue una caravana con cincuentas preparados pa' detonar de volada. Y soy el mandamás, la mera punta del tren. Mando máximo del golfo, la MB, soy del cartel. Bastantes camionetas por las brechas patrullando, y un convoy de puras duras, le salen pandas zumbando. Soy el mandamás, la mera punta del tren. Mando máximo del golfo, la MB, soy del cartel. Bastantes camionetas por las brechas patrullando, y un convoy de puras duras, le salen pandas zumbando. ¡Gracias!